de la cancha de la rinconada a través de hippicosenlinea.com aquí nos encontramos con el tank keeper todos los días en cancha como lo es César Díaz, el popular Rolito con buena información para este fin de semana en el hipódromo de la rinconada un tank keeper que se la pasa todas las semanas aquí y visualizando los ejemplares que mejor que él para que le explique allí de la condición de los ejemplares que participa esta semana en el hipódromo de la rinconada y usted también lo puede escuchar todos los fines de semana a través de la transmisión de hippicosenlinea.com ahí llevándoles carrera por carrera la condición física de los ejemplares que participan en cada una de ellas con los buenos días y la información de nuestro amigo el popular César Díaz, Rolito con su formación para esta semana en el hipódromo de la rinconada y su palabra fuerte que va a roncar este fin de semana en la rinconada buenos días Rolito muchísimas gracias Isaías y un saludo a toda la gente de hippicos en línea tratando una vez más por supuesto de traer buena información desde aquí desde la cancha del hipódromo de la rinconada para toda esa gente que nos sigue por supuesto agradeciendo todo lo que es esos mensajes de apoyo a nuestro mensaje por supuesto a nuestra mensajería la 3764 con su etiqueta Rolito Rolazo y por supuesto la palabra cierre para toda esa gente esta semana una buena información traemos como siempre y por supuesto agradeciendo los comentarios por esa carrera a carrera a través de hippicos en línea todos los días caiga carreras aquí en el hipódromo de la rinconada trayendo la información antes de la competencia la condición de cancha por supuesto un saludo y tratando siempre de hacerlo mejor vamos con nuestros regalos para el fin de semana vamos en lo que será la octava del día sábado competencia donde participa para mí lo más fijo creo yo del fin de semana en cuanto a lo que es la competencia del día sábado el ejemplar número 10 Keniat este caballo ahora conducido con Rigo Sarmiento el día sábado trabajaba muy bien el día miércoles de galope viéndose extraordinario un ejemplar que creo que mientras más distancia va a ser lo mejor ahora con la monta de Rigo creo que será muy pero muy difícil de vencer un ejemplar que para mí no pierden lo que es la octava del día sábado a jugar con todo este ejemplar Keniat vamos a lo que será el día domingo otra monta de Rigo Sarmiento creo que Rigo va muy bien montado el fin de semana un ejemplar que hace 15 días hace 8 días perdón el día miércoles iba al aparato con el mismo Rigo, ese ejemplar Gold King de la cuadra de Francisco Kiko Ángelo lo vieron extraordinario hace 8 días al tiro el día miércoles de esta semana igualmente fue al aparato partiendo al tiro un ejemplar que viene muy bien a la carrera y de todo ser normal y tener por supuesto el factor suerte creo que será difícil de vencer este ejemplar Gold King con la monta de Rigo Sarmiento dos ejemplares bajo la tutela por supuesto de nuestro amigo Ernesto Zanoja el secretario de Rigo Sarmiento creo que estos dos ejemplares no pierden el fin de semana a jugar con todo ahí y por supuesto enviar la palabra resumen la etiqueta Rolito a la 3764 que venimos con todo y nuestro carrera a carrera con la letra R por supuesto varias carreras de debutantes esta semana tenemos buena información ya manejamos varios ejemplares que lo hacen muy bien unos ejemplares que esperemos que están esperando hace días esperemos tener suerte y ahora volvemos por supuesto con Isaías a lo que será su información del fin de semana ahí tenía la información de César Díaz el popular Rolito y también quiero felicitarte públicamente César por la cobertura que le diste al clásico del Caribe este fin de semana en el hipódromo la rinconada a través de ípicosenlinea.com así que felicitaciones para ti y todas las personas y jinetes propietarios que nos acompañaron esta semana en lo que fueron los micros y las entrevistas a través deípicosenlinea.com este servidor Isaías Álvarez el avión y su código 3321 en mensajería de texto y línea 0900 pueden enviar cada fin de semana la palabra avión al código 3321 que ahí te tenemos activado cuatro super fijos más un especial de buen viviendo enviando la palabra avión al código 3321 también la sucreción hípica a través del 0414 306 6768 0414 306 6768 nuestros regalos para el fin de semana en el hipódromo la rinconada esperando contar con la misma suerte de la semana pasada cuando indicaron los tres fijos los tres ejemplares que vimos la semana pasada el día sábado vamos a estar a la altura de la quinta competencia con este ejemplar número 7 un ejemplar que en su última tomó la delantera el giro de la última curva el ejemplar buscó hacia líneas externas esto le cortó la derrota para finalizar a tan solo medio cuerpo esta semana con 100 metros menos en un lote más cómodo para mí va a estar en el tope marcador este número 5 en la altura del número 7 en la altura de la quinta competencia número 7 ganó a esta y el día domingo una competencia bastante pareja vamos a quedar en la décima competencia cuando esta llegó albanita una yegua que el día sábado tronó del aparato de partida dejando para los 800 metros con buen registro y para mí esta semana con un poquito de suerte esta número 7 albanita a la altura de la décima competencia estar obteniendo victoria así que mi fijo Rolito para esta semana en el hipódromo la rinconada a la altura de la quinta competencia el día sábado el número 7 ganó a este y a la altura del día décima del día domingo con la yegua número 7 albinita esos son mis regalos abiertos para este fin de semana en la rinconada bueno agradeciéndole a todas las personas también a nuestro compañero César Díaz Rolito que nos acompañó en la mañana de hoy directamente en la cancha de la rinconada lo dejamos con más información y será hasta una próxima oportunidad a través de la www.ipicosenlinea.com